Enriquecedor de que es nuestra historia futbolística, y le digo a todos los periodistas que comenzó la historia en el 2015, no, a las bailas, hay que también leer un poquito y culturizarse con la historia futbolística del país, que es diferente a lo social, el fútbol es muy importante en nuestro país. Y Elías Figueroa indiscutidamente a Riga. Sí, Elías Figueroa... Cuando acá estaban todos los buenos, en Sudamérica. Mira, yo te voy a contar historias que tengo con Elías Figueroa. A la selección sudamericana, en los años 70, 80, no habían dos chilenos que siempre lo llamaban. Elías Figueroa y Carlos Caselli. Una vez nosotros viajando a jugar a Kuala Lumpur, Malasia, Taipei, Cantón, por el otro lado del mundo, se iba a jugar Gremio, la Intercontinental. Gremio es el gran rival del Inter de Porto Alegre. Y los jugadores de Gremio se acercaron a pedirle fotos a Elías Figueroa. Los dirigentes de Gremio se acercaron a pedirle fotos a Elías Figueroa, al famoso cotovelo de oro, el codo de oro, como le decían. A ese nivel, o sea, no me joda. Tres veces el mejor Sudamérica, no. Tiene una historia que no se puede borrar, aunque la quieran borrar, no la van a poder borrar. Todos tenemos una historia. Algunos dicen que Beckenbauer es el mejor central de la historia del fútbol mundial. Pero Beckenbauer fue elegido el mejor del mundo. Y cuando recibió Gremio dijo, yo soy el Figueroa de acá. O sea, hasta Figueroa era admirado por Beckenbauer. Bueno, escúchame. Nosotros jugando en Nueva York con Elías Figueroa, hubo un partido de las leyendas del fútbol. Salió en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, no salió nada. Las leyendas del fútbol, que éramos 30, no, 40, 20 sudamericanos y 20 europeos. Y en la cena, se acercó Beckenbauer a saludar a Elías Figueroa. Y yo le dije, Elías, anda a saludar a Beckenbauer, pues, bueno. No me dijo que venga él a saludarme a mí. Que no lo comparto, eso yo, ah. Porque yo voy donde la gente que quiero conocer. Pero vino Beckenbauer, con su caballerosidad y respetuosamente, ha saludado a Elías Figueroa. Y yo le dije, Elías Figueroa.